la gente mía que lo que ustedes dicen no bulto ni cotorra ni paquete vamos a hablar de un tema muy serio mi gente en verdad que luego de la pandemia de todo esto que ha pasado la gasolina está carísima la comida está por el cielo hay mucha gente sin trabajo se acabó el empleo y me hay escasez de paz en el mundo dichosos y aventurados somos nosotros que estamos aquí respirando viendo caminando y todavía tenemos el privilegio de respirar aprovecho para mandarle bendiciones a lo que ven este vídeo y deseándole lo mejor que se están pasando por un mal momento olvídese que es la palabra lo dice todo un mal momento no no una mala vida me entiende no vivan en el pasado de yo fui o yo hice o yo iba a ser o yo no hice vivan en el presente futurístico vivan el presente siéntanos tengan los dos pies la tierra pero siempre pensando en un futuro que yo quiero ser que voy a hacer donde me veo dibújalo diseñalo quiere lo anhela lo es un código es la ley de atracción me entiende mi gente ya hable mucho eso fue como un intro para que ustedes más o menos se acomoden ya se acomodaron vemos su agüita si están comiendo suban el audífano suba la vuelta y vamos a meter mano mi gente yo no he sido fanático jamás de 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 del tigueraje de lo malocoro y cuando digo del tigueraje son esas personas que hacen el mal porque me gusta lo del tigueraje me gusta me adaptó la calle fue la que me enseñó a mí a ser un hombre junto a mi mamá tú me entiendes pero lo de mi mamá fue al natural lo de la calle fue algo como por profesión tú me entiendes pero nunca me ha gustado el abuso nunca me ha gustado los tigueres que son ladrones nunca he ido con 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 lo mal hecho cuando te hablo de tigueraje para mí el 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 abogado que se pudo graduar y tiene un trabajo como abogado es un tiguerón usted es un tiguerazo usted es un duro usted usted es el gante de verdad no se lleve a decir que los tigres son los que andan robando y matando y haciendo eso no son los tigres eso son los palomos la mayoría de veces esos tigres o tan bajo sustancia dura fuerte de la de la grande o están obligado muy pocas veces lo que andan en malo paso lo hacen porque quieren hay tigres que sí yo he tenido tigres que dicen yo prefiero estar preso que dios libre muchachos la libertad yo no la pongo en juego con nada mi libertad tú estás loco aquí hasta el más pobre está mejor que un rico por eso dime tú el chapo ah ok ya te estoy montando la que es verdad muchos panamíos están deportados y si usted busca el récord un saludo a todos los panamíos que están deportados allá le deseo lo mejor esto no es de que que de que minimizando ni nada pero cuando éramos chamaquitos cometimos muchos errores que díganme ustedes cuál de ustedes está orgulloso de un turo de huevada que uno hacía porque uno no escuchaba a nadie no escuchaba a nadie no no escuchaba a nadie no se llevaba de nadie nada 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 todo era uno 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 hay tigres pero está siendo 40 años 15 30 y a veces está por otro yo tengo un conocido preso que él no cometió el hecho y él para no chotear para que no le digan que él es chota porque eso es un código aquí tú me entiendes él se está chupando 30 y pico sin cometer el hecho ahora yo no estoy diciendo que él es un palomo porque no choteó él es un ganter pero lo que estoy diciendo es que un más ganter evita usted no es un palomo porque usted no echó el pleito usted no es un palomo porque su amigo su pana su conocido le dijo vamos a robar y usted no fue a robar usted no es un palomo por eso usted es el ganter usted es el picante usted es el rabia porque usted aunque esté en necesidad de dinero de comida de un hotel y de una ropa de una gorra de un arete usted se llenó de rabia y de habilidad y dijo espérate están al rayo y la victoria y la vuelta ahí está rock and silence esto es lo que me puede pasar a mí tú eres un inteligente tú eres un sabio tú eres un vivo pero si tú de una vez dices vamos vamos a hacerlo que tú no eres no 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 porque usted cree que siempre el que está haciendo cosas grandes de verdad pero la sabe hacer nunca cae mientras el que se cree que que lo más ratatá de que lo más rabia de que lo más duro caen porque no son gantes no son inteligentes nada los que andan es perdido en el limbo y luego en la cárcel están arrepentidos hay mucha gente deportada hay mucha gente presa por tigres que fue lo que cometieron el huevo y no tenían los granos para pagar la calle no es para todo el mundo dijo mi abuela mira mi gente yo estoy haciendo este video con mucho cuidado porque mi alrededor todos son tigres todos son delincuentes en verdad en verdad hasta los que tienen los trabajos más serios del mundo son tigres que le dan un pulmazo a cualquiera no cogen esa con nadie pero tienen su inteligencia son tigres inteligentes porque hay tigres brutos voy a cerrar con lo siguiente ojalá tú estés viendo este video primo mío mi hermano que te quiero y te adoro y te aprecio perdón yo siempre le busco al lado y quiero que mi primo progresa y siempre quiero ingeniármela de alguna manera u otra ¿sabe qué me dice siempre? que yo estoy en el patio es que aquí no se llega a nada es que aquí no hay cuarto es que aquí no hay vida que yo me quiero ir que aquí no hay nada que óyeme no hay cosa que tenga más poder que tú hablar con tu conciencia no hay cosa que tenga más poder que eso cuando tú dices me voy a caer coño me voy a caer óyeme te va a caer cuando tú dices lo voy a lograr me voy a fajar yo me voy a buscar mil dólares hoy yo me voy a comprar una casa tú estás loco yo no voy a pasar hambre yo me voy a poner en pinta yo voy a juntar mi cuarto yo voy a viajar el mundo yo voy a ser alguien en la vida yo voy a cuidar mi familia yo voy a pagar todos los biles yo me voy a poner bacano óyeme tú puedes estar en el sótano tú puedes estar en el fangano tú puedes estar óyeme siempre y cuando tú tengas libertad salud y ganas de tirar para adelante tú puedes estar bajo de la tierra y tú vas a sobresalir a mí no me hablen de país a mí no me hablen de país que cuando yo voy al patio si veo gente pobre es un país pobre pero también hay mucha gente millonaria que no quiere ni salir del patio para Nueva York yo atrancamos con un apartamento tú estás loco de aquí no me saca nadie pero tú sabes que son gente que se pusieron eso en la cabeza aquí en New York es más mi gente mira que yo no soy muchacho es más no sería una falta de respeto aquí al frente mío hay gente tirada en el piso ya yo hice un contenido para TikTok el TikTok lo deshabilitaron ahora mismo quiero reiniciar y yo hice un documental de eso diciendo de cómo la gente cree que aquí los guardios llegan que caen donde quiera que usted esté usted tiene que ponerse la pila yo voy a tirar para adelante yo voy a ser alguien yo voy a óyeme no es que voy a trabajar dos o tres horas es doce quince horas al día que tú vas a trabajar al día no a la semana al día buque de los tigres Bill Gates que son gente no son buenas pero son gente poderosa que han llegado a algo en la vida y investiguen ellos son los más billonarios en el mundo en el universo del planeta y son los que más trabajan no duermen siempre están poniendo aquí quitando allá tú me entiendes así que si usted cree que usted es tigre de verdad demuestre su inteligencia ahí si usted es un tigre cuidando al otro creando trabajos yo estoy loco en esta plataforma coño hago un boom para poner dos o tres panelitas y hacer un estudio una vuelta tú verás que va a llegar dándole la vuelta al mundo ustedes saben ya ustedes saben ya que va a llegar 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 que va a llegar